Otra batalla de máscaras de pestañas, amigos. ¿Cuál ganará esta vez? ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Amigos, si me siguen en Instagram ya saben por qué estoy algo hinchada y estoy como hablando un poco simpático. Me quitaron las muelas del juicio la semana pasada y en parte por eso no hubo videos. De hecho, aquí en YouTube la semana pasada, una disculpa, amigos, pero de verdad es que sí estaba bastante hinchada y medio complicada como de hablar mucho y así. Sí, ahorita ya estoy un poquito mejor, pero pues por eso. Esa fue la razón. Y también por eso creo que el tema del video del día de hoy es perfecto. Va a ser otra batalla de máscaras de pestañas que no tenemos como que enfocarnos mucho en toda la cara, ¿verdad? Solo como en los ojos. Así es que vamos a comenzar. El día de hoy van a enfrentarse dos máscaras de pestañas de L'Oreal. Esta es la Double Extension a prueba de agua. Y esta es la Voluminous X Fiber. Estoy un poco preocupada porque en ninguna parte de esta caja dice que sea waterproof esta. Y ustedes saben que yo siempre que compro marcas así L'Oreal, Maybelline, Revlon y estas máscaras de pestañas siempre quiero que sean waterproof porque son más fuertes. Pero pues bueno, vamos a ver qué tal. Escogí estas dos para esta batalla porque ambas, como pueden notar, son de estas que son en dos pasos. Ambas tienen dos puntas que una se pone primero que la otra. Entonces vamos a ver cuál de estas dos máscaras de pestaña es pues la ganadora del día de hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar con las características de la Double Extension. Dice que deja hasta 60% más largas las pestañas, pestañas definidas con excelente cobertura y que contiene fibras naturales que forman como extensiones para alargar las pestañas. El paso uno de esta máscara de pestañas es una base con cerámida R que dice que fortalece las pestañas y fibras naturales que forman extensiones para alargarlas hasta un 60%. Y el paso dos es la máscara de pestañas normal en negro. El paso uno al parecer es blanco por lo que podemos ver en esta imagen aquí. Y ahora vamos a las características de la X-Fiber. Esta también tiene como un primer que va antes de la máscara de pestañas pero lo curioso es que aquí también es negra esta base, este primer paso. Es un primer negro que le da un volumen extremo a las pestañas y después ahora sí dice que es una máscara de pestañas que tiene fibras que le dice 20X Fibers. Ok, aquí viene más específico. Aquí dice que el primer negro que es extremo volumen y depth como profundidad que se me hace como algo extraño para llamar como algo que pasa en las pestañas. Pero dice que este black primer al instante construye el volumen y la profundidad en cada pestaña. Crea una suave y pareja base negra para preparar las pestañas, perdón, para las fibras. Y ahora sí el paso 2 que es la máscara de pestañas que tiene las fibras. Dice que les da extremo alargamiento. Entonces el primer se encarga de dar volumen y la máscara de pestañas se encarga de dar alargamiento por lo que estamos viendo aquí. Y dice que la máxima concentración de fibras que crea 7X, o sea como que por 7 veces más volumen y un look más extremo a las pestañas. Así que vamos a ver qué tan cierto, qué tanta verdad dicen estas dos máscaras de pestañas, amigos. Esta nos asegura que nos va a dar alargamiento y extra volumen. Y esta dice que las va a alargar y que van a quedar así como súper negras. Y también dice que las va a fortalecer este. Entonces vamos a comenzar. Ay, pero me meto un poquito de hielitos para que recupere fuerzas. Vamos a enchinar muy bien ambas pestañas. ¿Listas? Ahora vamos a comenzar con la Double Extension. Muy bien, aquí tenemos paso 1 y paso 2. Vamos a comenzar con el paso 1, ¿verdad? Aunque hice este lado. Voy a dar una capita primero con este primer. Ahí está ya. Y amigos, les recuerdo, por si es la primera vez que ven un video mío de batalla de máscaras de pestañas, que para mí, o lo que yo defino como una capa cuando estamos aplicando máscaras de pestañas, es de una vez que hayas como sacado el cepillito del producto, todas las veces que quieras pasar el cepillito sin volver a remojar, esa para mí es una capa. Entonces yo acabo de aplicar una capa de que saqué el cepillito, lo pasé las veces que quise y ahora ya lo vuelvo a remojar. Esa es simplemente una capa. Si me vuelvo a poner otra vez de haberlo remojado a mis pestañas, ahí ya irían dos, ¿ok? Yo voy a dejar ya el primer simplemente con una capa. Ahora vamos al paso 2. Y recordamos rapidísimo que el paso 1 extiende y fortalece, y el paso 2 es simplemente ya ahora la máscara de pestañas, que simplemente va a agregar un color intenso de la raíz a la punta, y eso va a crear que queden definidas las pestañas, sin grumos, dice, y o sea que va a extender toda esta fórmula para alargar, ¿ok? Entonces vamos con el paso 2. Primera capa. Ok, amigos, estoy dando la primera capa, pero ya voy a dar la segunda. Voy a volver a remojar, porque siento que no está cubriendo muy bien lo blanco del primer. Entonces vamos a la segunda capa de una vez. Creo que esto necesita una tercera capa, porque no veo que esté dejando mis pestañas tan negras como decía la caja que lo iba a hacer. De hecho sigo viendo que quedan como medio grisáceas porque tienen una base blanca. Entonces estamos dando la tercera capa. Pues vean, amigos, ahí está ya tres capas de la parte del rimel ya negro. Y siento que de todos modos no las dejó tan obscuras o tan como cubiertas de máscara de pestaña. Si las dejó peinaditas, siento que sí se ven muy largas, peinaditas bonitas, pero siento que eso va a ser un problema con el primer blanco. Y yo, en lo personal, creo que estaría mejor que el cepillo del lado negro fuera diferente, fuera tal vez de silicón para que abrace mejor las pestañas y pueda cubrirlas muy bien desde la primera capa que necesitas tal vez máximo dos. Pero pues siento que quedaron lindas, pero sí necesita un poco de más trabajo para cubrir esta parte del primer blanco. Y la verdad eso no me encantó. Gracias Ramón por tu opinión. Ahora los voy a acercar poquito para que vean de cerca el resultado que quedó con la Double Extension. Y ahora vámonos... ¡Ah, miren qué mensa! ¡Nunca prendí esta luz! Disculpen amigos, las muelas me están afectando hasta el cerebro. Ahora sí, vámonos a probar la Voluminous X Fiber. Recordemos que con esta, el paso 1 nos promete dar máximo volumen y el paso 2 nos promete dar máximo alargamiento de nuestras pestañas. Y que ambos pasos son negros. No hay ningún primer blanco aquí. Ambos pasos son en tono negro. Vamos a comenzar con el paso 1. ¡Uh! Este cepillo se ve interesante amigos. Como que siento que va a abrazar las pestañas mejor. Primera capa. ¡Ay amigos! ¿Saben qué? Ya me entró la preocupación de que como este no dice que es waterproof, creo que sí me está bajando el rizo de las pestañas. ¡No! ¡No! Creo que este video va a ser un fail total. Pero bueno, ya di la primera... ¡Ay no amigos! ¡Sí me lo bajó! ¡No! 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 Vamos con el segundo paso amigos. A ver si logramos salvar esto. Y este cepillo también es diferente. Y sí se ven ahí las fibritas. No sé si alcancen a ver. Que tiene como unos pelitos. Pero bueno, pues vamos a ver si es cierto amigos. Aunque me haya bajado... ¡Híjole! Ya me bajó el rizo cañón. ¡Ay no! Primera capa. ¡Qué triste situación amigos! Me siento como... De verdad siento que fracasé terriblemente. Voy a dar una segunda capa. Y pues bueno, a pesar de que me bajó el rizo... O sea, eso está pésimo. De hecho, creo que no la voy a volver a usar por eso. Bueno, tal vez sí hay personas a las que les funcionen este tipo de máscaras de pestañas sin que sean waterproof. Pero yo no soy una de esas. Como ya pudieron ser testigos en este video. Creo que de todos modos podemos decir que... O sea, aunque me haya bajado el rizo... Sí siento que me haya alargado las pestañas. O sea, siento que no puedo verlo tan bien. Porque pues... Bueno, unas están enchinadas. Y las otras están ya parejas. O sea, súper sad. Chin amigos, pues... Ok. Voy a tratar de hacer mis conclusiones... Lo más justas posibles. Porque no... O sea, me daba miedo. Pero como que tenía un poquito de esperanza de que no me bajaran el rizo 100%. Lo siento porque ambas máscaras de pestañas las compré en bellísima. Pero esta no había como una versión waterproof. O sea, como que solo había una versión de estas. Y como todas las demás vi que eran a prueba de agua. Pensé, bueno, seguramente esta también es. Pero no lo está como marcando en su nombre, ¿no? Pero pues ya veo que no. Ya veo que no era. Pero ok. Aquí está. Los voy a acercar un poco. Si es que les va a servir de algo. Ver cómo terminó este ojo. Con la X-Fiber. Voy a poner un poquito de ambas máscaras de pestañas en mis pestañas inferiores. Obviamente la que corresponda a cada ojo. Listo amigos. Y perdón, voy a dar mis conclusiones con mis hielitos aquí. Porque está cansándose mucho como mi quijada de hablar. Para darle una alivianadita. Vamos a empezar con la Double Extension, amigos. Y la verdad es que esta máscara de pestañas se me hace un poquito muy ligerita para mi gusto. O sea, siento que dejó las pestañas muy lindas. Siento que están como extremadamente naturales. Y siento que eso también tiene que ver con la prebase que... Bueno, más bien como el primer que es blanco. Que siento que eso le quita un poquito de potencia a la máscara de pestañas que es negra. Siento que se ven muy bonitas, muy peinaditas. Y según yo, este es el que prometía como no tener grumos. Y al parecer eso sí lo cumplió muy bien. Se ven cero grumosas mis pestañas. Pestañas muy naturales, como les digo. Sí están más largas. Y se me hace que quedan muy lindas. Solo se me hace... Mi cámara me cortó la inspiración. Pero bueno, les decía que se me hacía como incómodo el cepillito. Que el cepillo de ambos pasos es exactamente igual. Tiene unos... Como unas cerdas o unos pelitos muy muy suavecitos. Que siento que no entran tan bien. O sea, siento que... En la brebase blanca siento que sí, como que cubrió bien mis pestañas. Pero los mismos pelitos que tiene este cepillo. Lo tiene también la parte de la máscara de pestañas ya negra. Y siento que como ya están más gruesas las pestañas por tener el primer. Ahora como que el cepillito de la máscara de pestañas no entra muy bien entre mis pestañas. Y no las cubre tan bien de negro. Entonces siento que por eso se ven un poquito más naturales. Pero bueno, es waterproof y mantuvo el rizo de mis pestañas. Que para mí eso es... Pues bueno, un gane, ¿saben? Si ustedes tienen este mismo problema que yo. En el que una máscara de pestañas de estas marcas que no sea waterproof les baja el rizo. Pues bueno, definitivamente ganó esta porque no nos bajó el rizo. Pero por todo lo que promete, creo que... Creo que promete... Más de lo que hace, ¿saben? Y ahora vamos a hablar de la Voluminous X-Fiber. Que aparte me acabo de dar cuenta que en el botecito dice Voluminous Superstar X-Fiber. Esta máscara de pestañas me hace muy triste. O me pone muy triste que para mí sea un rotundo no. Para mí personalmente. ¿Y por qué me pone triste? Porque la verdad es que los cepillitos en el paso 1 y en el paso 2, en ambos pasos... Se me hicieron cepillos súper chidos. De verdad me encantaron. Que aparte los dos tienen diferentes formas. Que tienen diferentes también las cerdas. Como que siento que ahora sí estos cepillos abrazaban bien mis pestañas. Nunca había probado una máscara de pestañas que tuviera esas fibras. Esos como pelitos que les enseñé. Pero, pues lo triste de este caso es que me baja el rizo de las pestañas a mí. O sea, si ustedes también tienen problemas de este tipo. Esta máscara de pestañas supongo que definitivamente también va a ser un no para ustedes. Pero déjenme comentarles que cuando apliqué ambas máscaras de pestañas en las pestañas inferiores. Me pude dar cuenta de que de verdad si esta máscara de pestañas fuera waterproof. La hubiera amado. Porque pues bueno, las pestañas inferiores pues ya están hacia abajo, ¿saben? No me va a bajar nada del rizo. Y la verdad es que vean qué bonitas dejó mis pestañas inferiores. Yo creo que esta sí la voy a seguir usando simplemente para las inferiores. Porque me encanta que las alargó muchísimo y no manchó. Pues casi siempre me mancho cuando me pongo rímel en la parte de abajo. Pero esta no. Las dejó súper bonitas. Me encantó en comparación de la Double Extension. Que siento que no les hizo casi nada porque quedan súper naturales. Entonces amigos, qué bueno que me pasan estas cosas a mí para enseñárselas a ustedes. Y que ustedes también puedan crear como un criterio. Que al final de cuentas para eso son estos videos, ¿no? Para que también ustedes vean la comparación y que ustedes digan Ok, independientemente de mi opinión a mí me gustó más la otra o esta y así. Entonces amigos, pues es eso. Ya les dije como mi conclusión de cada máscara de pestañas. Para mí creo que ganó, a pesar de que no fue mi súper favorita de la vida. Yo creo que en esta ocasión ganó la L'Oreal Double Extension. Solo porque no me bajó el rizo de las pestañas. Pero sí, si es que existe la Voluminous X-Fiber Waterproof. Por favor, si alguien sabe si existe háganmelo saber. Porque de verdad siento que esta sería la ganadorcísima de este video si fuera waterproof. Entonces pues ahí está amigos. Fue un video diferente porque no me esperaba que fuera así esta competencia. Pero espero haberlos ayudado si es que tenían ganas de probar alguna de estas máscaras de pestaña. O si, pues no sé, nada más eran como curiosidad de ver cómo trabajaban. Entonces amigos, pues para eso son estos videos para ayudarlos a tomar una mejor decisión a la hora de comprar. O para que ustedes las vean en acción y ya puedan decidir, ok, ya esto, esto y esto. Mi conclusión, espero que les sirva. Y pues bueno amigos, espero les haya gustado mucho, mucho este video. Pero perdón que no tuve la misma energía de otros videos. Pero es que de verdad sí me estaba oliendo un poco a la mandíbula por estar hablando. Pero no podía dejar que pasara otro día sin subirles un video amigos. Si les gustó este video recuerden que pueden regalarle un like. Comenten en la parte de aquí abajo que otros videos quieren ver en este canal. Y si es que tú te has visto este canal, recuerden que pasen dandole click al botón de acá. Que dice suscribirse y luego le das click a la cámara de notificaciones para que YouTube te diga que yo suba un video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy amigos. Yo les mando un beso algo hinchado. Y espero verlos en el próximo video ya con una cara un poquito más decente. Con más energías y con más fuerzas para hablar y hablar y hablar. Bye. Bye.